Él era muy cariñoso, él lo llamaba a uno y lo consentía, le decía cómo está, cómo te fue, lo aplaudía cuando le salían trabajos, gozaba mucho cuando chiviábamos, cuando veníamos con la noticia que chiviábamos, que salimos mejor que la competencia, a él le fascinaba, lo aplaudía a uno, lo saludaba, era muy querido él con nosotros. Él para mí fue mi padre, mi segundo padre, porque él me dio la oportunidad de ser fotógrafo, ya ve cómo son las cosas, yo empecé en El Espectador como mensajero, y entonces yo tenía que entrar a su oficina a cada rato, porque tenía que llevar el material a los linotipos, a corrección, entonces yo me conocía todos los recovecos. Y me enteré que había una vacante en fotografía en el laboratorio, y entonces yo le dije a Don Guillermo, que me lo entré allá, porque yo le llevé un tintico por la mañana, le llevaba su tintico ahí, mientras él revisaba los periódicos. Y me dijo a Don Guillermo, en fotografía era una vacante de laboratorista, yo quisiera entrar al laboratorio, porque me gusta la fotografía, yo creo que puedo hacer algo ahí. Me dijo, déjame yo hablo con Bernardo, que era el jefe de personal. A los 8 días, 15 días, ya era laboratorista, y ahí yo empiezo mi carrera. Don Guillermo, que recuerdo, es un hombre entregado por su país, le dolía mucho lo que estaba pasando, ver a la juventud cómo se estaba destruyendo con la droga, y esa era la lucha por la cual murió también, combatiendo el narcotráfico, la corrupción del gobierno, de turno, las injusticias que había, le dolía mucho. Y era muy humano, muy sensible en esos temas. Él se movía por toda la redacción, él no se estaba quieto. Él cogía el escritorio que estuviera desocupado y se sentaba ahí a escribir, a trabajar. Él iba a la oficina muy pocas veces, y a donde iba, iba dejando un cigarrillo. Le prendía un cigarrillo. La gente decía que era que Don Guillermo fumaba mucho, mentiras. Se fumaría por ahí dos cigarrillos en el día. Pero resulta que donde iba, prendía el cigarrillo y lo ponía ahí, se paraba y se iba a otro lado y prendía otro así, y mantenía con los cigarrillos por todos los lados. Un amigo, muy querido, sabía de eso y se iba detrás de Don Guillermo y recogía sus colillas para fumar. Los lunes era el corrillo en la redacción con los editores de deporte, los periodistas, para hablar de su Santa Fe. Eso sí, era lo mejor que había para él los lunes, hablar de fútbol, de su Santa Fe. Y cuando había temporada de toros, de toros. Eso sí, era el de primera fila, acompañado de la señora Ana María y Don Hernando Santos, que también era muy aficionado a los toros. Hubo una época ya en que hubo que quitarle los avisos a las chivas, a los carros, ya a veces íbamos a ir en taxi. Los equipos teníamos que llevarlos, no en los morrales que acostumbramos a usar en esa época, teníamos que camuflar las cámaras para trasladarnos de sitios. No podíamos ir a Medellín. Él estaba muy tranquilo. Pues fíjese que el día que lo mataron iba solito. Estaba muy confiado, confiaba en que no le iba a pasar nada. Eso fue un miércoles, me acuerdo tanto porque yo no estaba aquí en Bogotá. Yo fui, me pedí a Cali a la final de fútbol. Jugaba Cali y América, creo que eran los finalistas. El partido era como a las 8 de la noche, y llegué al estadio como a las 7 y media, y el estadio todo silencioso, lleno, no sé si es, el estadio estaba lleno, y todo silencioso. Y se me acercan unos periodistas y me dicen, oiga, lamentable lo del espectador, ¿qué pasó? Lo de Guillermo, le dije, ¿cómo así? ¿qué pasó? No, no sabe. No, no, ¿qué pasó? Lo mataron, lo mataron ahí en el espectador. Dije, no, eso es mentira, eso no puede ser cierto. Y yo miré para todos lados y el estadio callado, se sentía como que algo había pasado en el país. Dios mío, entonces prendí un radio que llevaba ahí, y estaban en directo de la clínica, anunciando que estaba herido, pero que no se sabía todavía nada. No, si uno allá, si salirme, si quedarme. Yo tenía vuelo al mediodía, del día siguiente. Dije, no, ¿y qué hago? En ese entonces no había cómo comunicarse con Bogotá. Entonces dije, no, pues aquí, primero no me puedo ir a esta hora, porque ya no hay vuelo. Estoy acá, voy a seguir en la final del partido. Y miro a ver qué pasa. No, con el radio prendido a la oreja, a cada rato los informes. Terminó, yo no sé quién quedó campeón, pero, pero ni si hubo vuelta olímpica. No, esa parte yo como que quedé, se me borró, esa parte yo sí, no sé qué pasó. Porque a las 11 de la noche, ya dieron el parte, me dijo que me había muerto. No, Dios mío. Eso lloraba como un niño chiquito. Era el padre de una familia grande que había en el espectáculo. Con él murió como la libertad de prensa que había en el país. Mataron el periódico, mataron la opinión, mataron lo que había, la moral del periódico, la moral del país, que él estaba pendiente de que todo fuera recto porque denunciaba lo malo que había, la descomposición social, todo le dolía a él. Entonces, como que todo eso nos lo recordábamos y decíamos, no, no es posible. La verdad que don Guillermo sí nos dejó cosas muy bonitas, muy bonitas para recordarlo. fíjese, 30 años después lo recordamos con el corazón y verdad que con lágrimas todavía anhelamos esos días, añoramos esos días que estábamos allá en la redacción, en las horas del cierre, como lo veía yo a él, sacándole pruebas a sus editoriales para corregirlos, él mismo cambiando los lingotes. Le fascinaba estar allá en la primera página y en las editoriales, esa era su obsesión, estar ahí, que todo saliera perfecto, que saliera bien. Y luego sus deportes, la sesión deportiva, eso era lo que él mantenía pendiente. El espectador sigue adelante. Ha pasado por muchas dificultades después con lo de la bomba, con la tenacia económica, con todo y el periódico sigue adelante.